Con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la realización de trámites y gestiones y por la disminución de aforo permitido en la atención a los usuarios meses atrás debido al repunte de casos de COVID-19 en el país, la Dirección General de Registro Civil extendió la vigencia de las cédulas de identidad que se encuentren próximas a expirar o hayan expirado hasta el 30 de junio de 2022. Así lo informó la Coordinadora de Oficina Técnica Provincial, Yomara Rodríguez. Adicionalmente, los ecuatorianos podrán hacer uso del certificado de identidad y Estado Civil, el cual tendrá la misma validez que la cédula durante ese periodo, por lo que paralelamente se oficiará a las entidades públicas y privadas la decisión adoptada a fin de que se acepte y valide el documento de identidad expirado en todos los trámites ciudadanos. A su vez, Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar las acciones necesarias para la obtención de este servicio a tiempo y poder avanzar de manera óptima y más ágil. Por ejemplo, si mi cédula me la robaron, saco este documento para hacer mis trámites y al mismo tiempo voy haciendo el proceso para agendamiento para días posteriores, para poder sacar mi documento oportunamente. Eso es lo que invito a la ciudadanía. También recordarles que tenemos aquí un módulo que da apoyo para la gente que tiene problemas para poder manejar la agencia virtual. Quienes llegaron hasta las instalaciones del registro civil en Santo Domingo señalaron que, aunque se extienda el plazo, deben realizar el trámite respectivo y realizar el mismo proceso, por lo cual optaron por ejecutarlo con mayor anticipación. Igual toca salir, hacer los trámites, vuelta de entrada, vuelta de otro tiempo, salir, vuelta. No obstante, hay quienes se muestran satisfechos ante la medida, pues les permite organizarse de mejor manera para obtener el documento sin mayores inconvenientes. Para organizarnos, poder sacar nuestra cédula y poder hacer nuestros trámites correspondientes como manda la ley. Los usuarios que requieran renovar su documento en caso de actualización de sus datos personales deberán acceder al actual sistema de turnos para pagar y agendar el servicio de sedulación. Las personas de la tercera edad con discapacidad, enfermedades catastróficas, niños de hasta tres años de edad y mujeres embarazadas no requieren de una cita. Pueden acercarse directamente a la agencia del registro civil más cercana para ser atendidos. La agencia del registro civil más cercana para ser atendidos.